Música ¿Quieres aprender a hacer este slow motion en CapCut? Yo te enseño Vamos a ir a un nuevo proyecto, vamos a agregar el video Y después lo vamos a recortar si ustedes gusten Vamos a ir a velocidad normal a 0.2x Y lo recortan Y después lo van a exportar Bueno, ya que esté exportado vamos a ir de nuevo a un nuevo proyecto Y vamos a poner el video que acabamos de exportar Y le vamos a ir a velocidad normal a 0.5x Y vamos a ir a efectos y después a fiesta Y vamos a poner el efecto que se llama Unreal 1 Y se lo ajustan a todo el video Si quieres que sea mejor vamos a ir a efectos Y también vamos a ir a fiesta Y después vamos a ir a Unreal Pero no es el de Unreal 1, sino que se llama Unreal 2 Y se lo ajustan de nuevo a todo el video Si quieren que sea mejor pónganlo un filtro Y lo ajustan al video Bueno chicos eso sería todo Si les gustó denle like, suscribanse y comenten Nos quiero mucho, bye